Con la vene de la mesa directiva, buenas tardes, saludo a los medios de comunicación y al público presente en este memorable día que les aseguro que me los llevo hasta lo más profundo de mi ser. Honorable Congreso del Estado, la elección de un nuevo magistrado del Poder Judicial es una decisión que marcará el rumbo de la impartición de justicia en Chiapas. Es también una muestra de cómo desde el Congreso estamos llamados a contribuir para sentar las bases de un Chiapas más justo, fraterno y humano. El Poder Judicial representa uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia. Es el garante de la protección de los derechos de todas y todos. Por ello, la elección de un nuevo magistrado no es la elección de un servidor público más, pues quien ejerce este inestimable encargo se convierte en el protector de la justicia y un defensor del Estado de Derecho. El maestro Juan Carlos Moreno Guillén representa con toda su trayectoria profesional y de vida los valores que demandan las necesidades de nuestra sociedad actual. Tiempos como los que vivimos requieren de personas íntegras y con un firme compromiso por servir. Es una persona cuya vida ha sido dedicada al derecho, no como un ejercicio meramente jurídico, sino como una profunda vocación. En sus años de servicio, el doctor Juan Carlos ha acumulado un conocimiento profundo de la ley, pero también un entendimiento sensible de las realidades que enfrentamos a diario las y los chapanecos. Vivimos tiempos en los que la sociedad exige mayor transparencia y ética en la función pública. Su labor en el servicio público y la práctica privada ha sido reconocida por su imparcialidad, profesionalismo, capacidad y sensibilidad. Incansable luchador de las causas sociales y de una vocación de servicio desde las instituciones gubernamentales también. El Chiapas de hoy está de cara a una nueva era en todos los ámbitos. En cada rincón de nuestro Estado se escuchan las voces de esperanza. Es nuestra responsabilidad responder con compromiso y resultados. En este contexto, el nombramiento del nuevo magistrado es una oportunidad para que como Congreso del Estado enviemos un mensaje contundente a las y los chapanecos. Nuestro compromiso es con la justicia y con el respeto total a la ley. Estoy convencido de que el maestro Juan Carlos Moreno Guillén entiende que la justicia debe de llegar a cada comunidad, a cada familia y a cada individuo. Con esta elección, no solo estamos cumpliendo con una obligación legislativa, sino que damos un paso firme hacia la consolidación de un Chiapas, donde la justicia sea el profundo motor de la transformación. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias, diputado. Gracias. 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 Gracias.